Un poco más cubana, ¿no? Marta, ¿esto es el último tema, no? ¿Este es el último tema ya? No se me da bien el ritmo, a mí. Sí, sí. Ah, ¿no? ¿Para despedirnos? No, son 14, pero bueno, nosotros... Somos anón, está bien. Bueno, Marta, Diana, gracias por habernos invitado. Saben que siempre pueden contar con nosotros. Y muchas gracias a ustedes por venir y por ser tan estóicos debajo de este sol. Sobre todo las madres que venían a estar en su casa con sus hijitos. Gracias. Después hay ciruelas para todos. Y sí, el gato... Déjalo ahí, para fin de año a lo mejor. El gato que está blanco y... Los mendigos ensucian la portada del proyecto. 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 Nosotros camineros que encuentran la portada del proyecto. Nosotros pagamos con esperanza de alojamiento. Se necesitan pintores. Se necesitan pintores, los más duros del momento. Que le cambian los colores. Que le cambian los colores al rostro del proyecto. Se necesitan pintores. Se necesitan pintores. Se necesitan pintores. Me bitcoin y el niño después. Se necesitan pintores. ¡Ajú! Garantía de que no ha de rotar La bruta del descontentor Los mendigos ensucian la portada del proyecto Por complementos directos Los mendigos ensucian la portada del proyecto Y escucha de mi gusto Los mendigos ensucian la portada del proyecto Los mendigos ensucian la portada ¿Quién me quiere comprar? ¿Quién me quiere comprar? ¿Quién me quiere comprar? Siempre hay que comprar un sueño Se busca minero que encuentre dinero nuestro